¡Ahí tenemos la skin! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos otra skin que podemos conseguir totalmente gratis. Y en este caso no tenéis que ir a ninguna página externa para conseguirla, como el último vídeo que subí, sino que podéis conseguirla directamente en el juego. Pero puede que se os complique un poquito más. Básicamente para conseguir este skin tenéis que subir al rango de oro en las clasificatorias de Rocket Racing, es decir, el nuevo modo de carreras de Fortnite. Personalmente no me parece que sea complicado subir este rango, de hecho es bastante fácil, pero sí que es cierto que en cada carrera, incluso quedando en buena posición, no subes demasiado. También es cierto que las carreras son bastante cortas, entonces si subieses demasiado subirías en media hora. Algo que tengo que destacar y que por esto mucha gente dice que no le han dado la skin a pesar de que has subido al rango de oro, es porque tienes que subir al rango de oro 2, importante. Y de hecho tienes que subir a oro 2 y después jugar una partida. Y después de esa partida te dan la skin. Más que nada porque hay un montón de gente que parece que ha tenido problemas con esto y efectivamente porque la misión dice, sube a oro, pero realmente hay que subir a oro 2 y además jugar una partida más. Y algunos pues habéis subido a oro, habéis visto que no nos han dado la skin y habéis dicho, pero qué mierda es esta, pues ya ahí me quedo. Así que nada, chavales, os dejo aquí una partida probando la skin. Espero que os guste, dime en los comentarios si os ha servido. Si te gusta, como siempre, dale like, suscríbete y usa el código DEILO en la tienda de Fortnite que me ayuda muchísimo. ¡Ahí tenemos la skin! Vale. Queda el que ha huido para allá. Queda el bot, evidentemente. Y seguramente queda algún ratón de los grandes dentro de la mansión. Si voy a por el bot, probablemente el ratón de la mansión aparezca y si lo mato, le dará tiempo también al otro a llegar y a matarme al final. Así que no sé qué hacer. Ojo porque se están pegando ellos, eh. A lo mejor puedo pegarle al bot ahora. Nunca se sabe. Lo habéis visto, ¿verdad? Lo habéis visto. Lo que he dicho. Literal. El tío habrá estado aquí campeando durante 45 minutos y ha dicho, bueno, este es mi momento. ¿Está aquí? Míralo. Hola. ¿Qué tal tú, tío? ¿Todo bien, galletón? Venga, gaya. Rata. Te lo mereces. Vale, conseguimos el botardo. Bueno, epa, no he pillado la medallita. Esta sí la he puesto. O sea, salía en el mapa. Pero la había pillado igual. Se habrá bugado. Vale, abrimos bóveda. Bien, 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 bien. Galletón el que se ha llevado. Tenía razón. Es que siempre, tío. Es que se quedan campeando. Mira este. Es que aún queda otro. Es una locura. Ven aquí. Vete al lobby, rata. Eso es. Cómo les gusta, tío. Cómo les gusta esperar. Uy, va, que me he caído. Qué susto. Y no está arriba, ¿verdad? ¡Ah! ¡Joder! ¡Ya basta con las ratas! ¡Otro más! No sabéis el gustito que me ha dado matar a este tío así. Diciendo, ¿está adentro? ¿Está abajo? ¿Está arriba? Estaba arriba detrás de unas cajas, tío. ¿Dónde está este cofre especial? ¿Era esto? Sí, era esto. Un escar. Moradita. Ya tengo una, así que no me interesa. Lo que me interesa es más movilidad, ya sean más impulses o un ganso. Porque teniendo solamente una granada de impulso... Vale, hay una medalla tirada por ahí. Voy a ver qué se cuentan. ¿La han pillado? No. Aún sigue en el suelo. No me sorprendería que sea otra rata que ha dejado la medalla en el suelo como cebo. Y está rateándola. No, no, no. La han pillado, la han pillado. Voy para allá. Están dentro de zona. Vale, a ver. Tengo otro por la derecha. Soy izquierda, perdón. ¿Dónde? Hostia, está ahí. Joder. ¿Hola? Oye. Eso es suyo, rata. Está abajo. Me pega el otro por la espalda, tío. Yo así no puedo, de verdad. Estoy pegándome contra todo el mapa. O sea, tío. ¿Qué es esto, macho? Tengo comida ya, ¿verdad? Sí. Bueno, este árbol no lo veo. No tengo movilidad, estoy jodido. Estoy jodido. No tengo movilidad. Es movilidad, este tío estaba muerto Ay, ay, ay No es el mismo Es otro Dime que tienes movilidad, por favor Ahí viene el otro Me acabo de hacer A 48.000 personas en este sitio De mierda Y que a gusto me he quedado Y que a gustito me acabo de quedar No sé cuántos he matado, pero han venido todos A por mí, y se han ido al lobby Todos, pero me quedan Seis, que barbaridad Lo que no sé si habrá alguno Vamos a pillar una grieta Sí, cayó Mierda, no puedo asomar aquí Vaya mierda de tejado Otro muerto Disparos por allá No sé dónde Suenan como mega lejos Pero Voy bajo Chavales, voy bastante bien Este tío sigue en el arbusto Pero qué pedazo de rata, loco Vale, ojo, 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 ojo Bonito Voy a pillar la medalla Que el tío tenía la medalla de Peter Griffin Y con esto tengo cuatro medallas ya Está complicado esta distancia Voy tirando a la zona Me quedan tres, ¿vale? Llevo 11 kills ¿Qué pasa si juntas todas las medallas? Pues Nada Simplemente te curas más Cuantas más medallas tienes Más escudo te cura ¿Recomiendas tus auriculares? Yo estoy contento, la verdad, con ellos Si te gustan de este estilo A mí me molan Vale Igualmente esta partida No puedo conseguir las cinco Porque una de las medallas La han dejado aquí En localidad locomotora No la han pillado Por alguna extraña razón Así que, bueno Pues no No la tiene nadie Así que a no ser que me meta a la zona Y me muera Vale, yo creo que se han... Ahí está Es el último Tiene que venir a mí, ¿eh? Aguanto, aguanto aquí ¿Qué jefe tiene la Scarla? La Scarla tiene el de Villa Viñedo Que está Aquí está La medalla solo cura escudos Hostia, se va en moto el tío Ha bajado de la moto Se ha metido el arbusto Lo que no sé si me ha visto entrar a mí aquí Esperamos un poco A ver si sale Me diría que está ahí, ¿vale? 30 segundos De zona No debería tardar en pillarle la zona a él Ahí está, ¿no? ¿Cómo? Uy, está aquí Pues a por él Bonito Y allí, chavales Y victoria con coronita Perfecto, perfecto, perfecto Cuatro medallas Rojo Bienvenidos La luz Y aquí